Hola, ¿qué tal? Volvemos a estar aquí con una sección de Conoce mejor A y hoy está Xavier Guix con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Y hablaremos de su libro La Ley del Reflejo, que yo os confieso que me encanta, pero no lo sé explicar bien. Y por eso, Xavier nos lo va a contar estupendamente bien. ¿Qué es La Ley del Reflejo? Eso, eso. Bueno, mira, hace unos años apareció un librito pequeñito, pequeñito, que se llamó La Ley del Espejo. Y tuvo bastante éxito. Era un japonés que lo distribuyó por todo el mundo porque en ese momento caló mucho. Es una historieta. Las historietas, sabes, que entran mejor que no los libros muy rellenos. Pero bueno, las historietas son muy buenas. Y esa parábola, que contaba, de hecho, una historia familiar, dio un poco de luz a un viejo axioma, pero muy viejo, muy antiguo, del Matusalén, que dice cómo es arriba y es abajo. Que la psicología lo ha convertido en cómo es adentro y es afuera. Entonces, de algún modo nos viene a decir que la vida, todo lo que ocurre en la vida, nos está reflejando, de ahí el reflejo, aspectos nuestros. Entonces, cuando algo nos llama la atención aquí, fuera aquí, fuera no paran de pasar cosas. Y a ti cada día te pasan cosas. Muchas. Y a mí me pasan muchas cosas. Pero todo eso que nos ocurre y todo lo que está ante nuestra mirada, hay cosas que nos son indiferentes, otras que nos llaman la atención por algo simpático y otras que no nos gustan. Incluso algunas nos irritan mucho. Todo eso que nos atrae, nos gusta o nos irrita, de algún modo está manifestando algún aspecto personal. No es que nosotros, que hay una confusión muy grande, no es que nosotros seamos igual que esa persona, ni seamos igual y nos pase lo mismo. No. Simplemente hay algún aspecto de eso que está ocurriendo ahí fuera que nos señala algún aspecto nuestro. Pero probablemente ese aspecto no lo sabemos ver. O incluso nos lo hemos quitado de encima. Y eso es donde aparece entonces la ley del reflejo. Y ahí aparecen los grandes indicadores como Freud, que a través del mecanismo de la proyección, nos cuenta que aspectos, ideas, pensamientos, situaciones que hemos vivido, que nos han parecido zozobrosas, que nos han creado una cierta angustia o nos pueden generar una ansiedad en algún momento de nuestra vida, eso lo hemos ido como escondiendo, lo hemos metido debajo de la alfombra. Y no queremos saber nada de eso. No, no, yo no soy así. No, pero yo eso no. Porque de algún modo eso nos genera un mal rollo. Entonces, ¿qué pasa? Ese mal rollo va desapareciendo de nosotros, ha quedado debajo de la alfombra, no lo vemos, y por lo tanto queda proyectado externamente. Entonces significa que no lo veo en mí, pero lo veo fuera de mí. Y lo veo en los demás. Entonces, claro, voy juzgando, criticando, irritándome por una persona que, fíjate, mira lo que ha dicho, mira lo que hace. Y no me doy cuenta que algún aspecto tiene que ver conmigo. Entonces hay una broma, una posición que a veces contamos los psicólogos, que es cuando señalamos con el dedo, fíjate que hay tres dedos que apuntan hacia mí. Entonces, este apunta hacia ti, pero tres apuntan hacia mí. Es que de algún modo yo me estoy señalando a mí cuando yo te estoy. Entonces, cuando juzgamos, criticamos y estamos irritados, o al contrario, cuando algo nos atrae muchísimo, nos está reflejando aspectos propios. Entonces, eso es como un enorme espejo donde se refleja aquello que yo estoy viviendo. Claro, o sea, lo que tú estás viviendo es una, o sea, lo de dentro va para afuera, ¿no? Ahí está. Y entonces es lo que tenemos que solucionar. Exacto, o ver, o darnos cuenta. O darnos cuenta, claro. Claro, porque a veces, como yo no me sé ver a mí mismo, como me cuesta mucho entenderme a mí mismo, a veces la manera de poderlo hacer es mirar hacia afuera. Oye, voy a mirar el espejo. Claro, a ver qué te dice, ¿no? Espejo, espejito. ¿Qué veo en el espejo? Pues veo que estoy muy enfadada, que veo mucha gente enfadada, que veo que el mundo va muy mal, que todo es una caca, que no sé qué. Y entonces ahí tú tienes que mirarte interiormente y dices, a lo mejor estoy mal yo, ¿no? Yo estoy así, la caca soy yo, lo estoy pasando mal, es decir, que no estoy bien, que estoy enfadado conmigo, estoy enfadado con el mundo, estoy que no me encuentro... Entonces, todo eso no me doy cuenta de lo proyecto fue. Entonces, cuando los demás, sobre todo las amistades, vienen y te dicen, oye, Sandra, últimamente estás un poco, no sé qué, y tú, no, yo no estoy yo, a mí no me pasa nada, porque yo, es el trabajo que no estoy yo. No, no, te están viendo y te están haciendo de reflejo. Lo que pasa es que no nos gusta verlo. Entonces lo rechazamos. Y entonces, cuando tú lo ves, aquí encontramos soluciones para decir, estas proyecciones, si yo las asumo, ¿no? Y digo, va, voy a hacer esta reflexión de, me miro para adentro a ver lo que me pasa a mí, hay soluciones para verlo. Claro que sí. Hombre, no, 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 claro. O sea, en el libro. En el libro están. En el libro están. Hay cinco pasos, hay como cinco estructuras o cinco pasos, que son los que nos ayudan a disolver, no del todo, porque ya el maestro Jung, Carl Gustav Jung, ya decía que la sombra, que es como le llamamos, ese aspecto que no queremos ver, pero está siempre ahí detrás de nosotros, la sombra, ¿no? Entonces, esa sombra nunca se acaba de diluir del todo. Es como decir, siempre nos queda un poquito de, pero lo bueno es que me dé cuenta que eso es mío y que de algún modo lo tengo que resolver en mí. Por eso se atribuye al Buda la idea de que aquello que no es resuelto en mí es lo que me molesta en los demás. Entonces, ahí está la idea primero de darme cuenta siempre que eso que lo estoy viendo fuera, enseguida lo primero es mirarme a mí. A ver, ¿qué hay de eso que hay en mí? Entonces, bueno, a lo mejor yo estoy exagerando, a lo mejor yo ahora estoy viendo, a lo mejor tal y igual, que no significa que justifique al otro, cuidado. Yo tengo que ver lo mío. Luego el otro puede ser que efectivamente esté haciendo una tontería, esté haciendo algo que sea de maltrato, puede ser que esté actuando de una forma injusta, el otro es el otro. Y no lo estamos justificando, estamos diciendo el otro es el otro y puede tener conductas denunciables incluso. Pero es el otro. Y si hay que denunciar, voy y denuncio. Y o sea, resuelvo. Pero cuando no lo resuelvo, sino que lo resuelvo, lo llevo por dentro, eso ya me pertenece a mí. Claro, porque a veces cuando la gente habla de la autoayuda, claro, se piensa que todo el mundo, no sé, yo tengo que cambiar y tengo que ser como esto, ¿eh? Siempre, o sea, veo a la gente como en plan, todo como free, ¿no? Claro, sí, 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 ideal y las mismas realizaciones. Claro, y muchas veces les digo, bueno, el cambio quizá no tiene que ser tan bestia, o sea, después de leer tantos libros de autoayuda con tantos autores que tengo en la gente, bueno, puedes ir corrigiendo o matizando cosas, pero no hace falta ser el contrario o realmente esta ideología que tenemos, ¿no? Entonces, el autoayuda es, no, todos nos comprendemos, todos somos buenos, porque, bueno, tan perfecto, tan perfecto, tan perfecto, quizá no existe nadie. Nadie, nadie ni nada. Entonces, por eso Jung decía, estamos llamados a ser íntegros, pero no perfectos. Claro. Porque esa exigencia de perfección, ya estamos en el campo de la idealización. Entonces, un yo idealizado es un yo desconectado, porque no está viviendo su propia realidad. Y entonces, ya me voy desintegrando, entonces siempre es ese juego. Lo que pasa es que, bueno, la gente hoy en día que hace retiros, hace cursos. Claro, claro, quiere ser. Cuando a veces hace cursos y tal, entonces entra la inflación, lo que llamamos inflación al alza. La inflación al alza es, ah, ahora lo he entendido todo. Es como si de repente tuvieras una comprensión, y esa comprensión ya está. Ahora ya ha entendido de qué va la vida. La gente toma decisiones locas. Locas, claro. Se separan, van a dejar los trabajos, se ponen a hacer de coaching o de terapeutas, lo que sea. Y en realidad no han hecho nada, todavía no han entendido nada. Claro, claro. Esto es la barrera peligrosa a veces, ¿no? El ego espiritual. Claro, de este ego que dices, bueno, me voy al otro lado y entonces dejo todo. Dejo todo, empiezo de nuevo, pero claro, lo he entendido. Oye, no, no, no. Precisamente pues lo has entendido, no toques nada. Sino, ves corrigiendo hasta allá donde sea posible. Si ves que tu pareja o tu situación en la vida no te está permitiendo que tú puedas ir creciendo, pues a lo mejor te lo vas a plantear, pero que ya ha entrado. Entonces, ¿qué pasa? Que los cursos, los retiros, estos espacios, lo que ponen en evidencia es dónde estás en falta. Claro. Y dónde necesitas corrección. Pero en lugar de corrección, la gente lo quiere decir. Es decir, lo rehúyo y venga. Y se acabó. Venga, empecemos de nuevo. No, trampa del ego espiritual. Sí, porque volverán a cometer los errores seguramente. Claro, los mismos errores si no corrigen, ¿no? O sea, bueno, yo creo que lo ha explicado perfecto. Perfecto. O sea, no hay dudas. Yo intento cada vez aplicarme más a esto también, porque claro, yo soy, con nuestro oficio también, que manejamos muchos egos. ¡Guau! ¿No? ¡Guau! Es como muy complicado a veces. Sandra, ya pienso en ti, ya pienso. Y entonces, estos libros me van estupendamente bien y cada vez que leo uno de Xavier, de Francés, de Gaspar, voy intentando aprender todo y decir, Sandra, poco a poco. Sí, sí, poco a poco. Claro. Y intentar integrar por eso, porque yo además también tengo muchas sombras y también el síndrome del impostor este, también, que lo tengo todo el día para intentar manejarme, manejarme como puedo. Lo tiene todo el mundo, es decir, todo el mundo pasa que en algún momento llegamos a ese punto, que es ese punto de entre la competencia y la incompetencia. Y dices, pues no sé, pues no sé, a lo mejor yo no tendría que estar haciendo eso, que no sé si van a creer, si van a pensar. Entonces, pues ahí todos caemos tarde o temprano. Por lo tanto, bueno, tomárselo con tranquilidad, observarse y dejar que las cosas también sigan su curso, ¿no? No empujes el río. Entonces, no, no empujes. Fluir un poco, ¿no? Decir, va, venga. Exacto, ves viviendo, ves dándote cuenta y que eso poco a poco te vaya cambiando, pero por dentro, interiormente. Yo, muchas veces, tengo frases, ¿no? O de Alex Rubira, o de las tuyas, o de... Y una que me dijo Gaspar, ¿eh? Fue, dice, tú piensa que cuando estás en una caravana, en una caravana de coches, y todo el mundo pita y está no sé qué y tal, dice, pero eso no se puede cambiar. Por mucho que hagas esto, no lo podrás cambiar. Por lo tanto, no te enfades ya, o sea, déjalo, déjalo correr, ¿no? Déjalo. Deja fluir, deja fluir. Y esto siempre lo pienso en muchos momentos de la vida, ¿no? De decir, bueno, si hay una cosa que no puedo cambiar, pues tampoco me voy a enfurecer, ¿no? Para decir, pues bueno, intenta aceptarlo y encararlo como puedas, ¿no? O sea... Tenemos que recurrir a los estoicos. Sí, sí, sí. Que sabes que cada dos por tres vuelven a aparecer. Exacto, exacto. Es curioso, de todas las escuelas helenísticas y de todos los principios de la filosofía antigua, los únicos que de vez en cuando vuelven a aparecer, tienen como modas. Ahora han aparecido de nuevo. De nuevo, sí, sí. Y dentro de poco, pues se va bajando. Va bajando. Y dentro de unos años, pues vamos a tener otra crisis moral. Claro. Vamos a tener guerras, vamos a tener situaciones que necesitamos de nuevo a los estoicos. Claro. Entonces los estoicos nos enseñan el arte de la vida buena. Entonces esa vida buena se incluye precisamente, pues el, oye, lo que puedas controlar, lo que esté bajo tu control, hazlo. Hazlo. Lo que no, déjalo. Déjalo, claro. No te metas en líos. No te metas porque no depende de ti. Claro. No puedes hacer nada. Claro. Tranquilo, déjalo. Claro. Pues oye, Xavi, muchas gracias. Te voy a hacer cuatro o cinco preguntas de estas así que hacemos a última, pero que son nada, pero para que la gente le gusta saber. Venga, o sea que son cortitas. Cortitas, cortitas. Respuesta cortita. Mar o montaña. Pues mira, más montaña que mar. La verdad es que de joven era más de mar, iba mucho, pero con el tiempo y con la edad, no sé, me da más paz. Bueno. La montaña que no el mar. En el mar estoy a gusto, pero me excita, me excita más. Y en cambio la montaña más. La montaña me tranquiliza mucho. Claro, esto quizá me está pasando un poco a mí, que yo soy muy de mar y esto quiere decir que me hago mayor. Para la coma, para la prueba. ¿Color? Color es naranja, color es así, un poco como la portada. Esas cosas así, naranja, también los... Color es cálidos. Sí, cálidos. Color es cálido. ¿Horóscopo? Soy... Es que, en fin, no es que dude. Soy del 23 de octubre, que significa último día de Libra, primero de Scorpio. Primero de Scorpio. Pero en lo emocional, soy más Scorpio. No sé, de vez en cuando me sale ahí. ¿Y qué libro estás leyendo ahora? Ahora, mira, ya hace tiempo que no leo de más, que no compro libros nuevos, pero de vez en cuando sí, porque sale alguno y dice, ay mira, ese sí me interesa mucho. Entonces, ahora estoy leyendo, repasando mejor dicho, Pánica, Raymond Pánica. Sobre todo el trabajo de la mística, me interesa mucho. Y como estoy haciendo ciertos estudios de cábala, pues ahora me envuelvo de mucha literatura de cábala. Y es lo que estoy leyendo. Junto con eso, no quiero olvidar nunca la parte narrativa, que también me interesa mucho y estoy en ello. Porque ya hay un punto que también, igual que también el mar y la montaña, ya hay un punto que ya quiero un poco más de narrativa. Entonces, ahora estoy leyendo la Maripau de Janelle, la última de Maripau. Y soy un fan de Joel Decker. Entonces, todo lo que es la literatura, thriller, bien escrito, me flipa mucho. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Xavier, por estar aquí. Gracias a ti. Pues nada, otro conoce mejor A y espero que no olvidéis que la ley del reflejo os puede ayudar mucho a conoceros a vosotros mismos y entonces matizar esas sombras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!